Vamos a fortalecernos para separar nuestras habilidades de las relaciones y nuestras relaciones de las habilidades. ¿Para qué? Si tenemos muchas habilidades, tengamos relaciones. Y si no tenemos muchas habilidades, que también tengamos relaciones y seamos independientes. ¿Sí? Para que no tengas relaciones solamente por lo que haces. ¿Sí? Vamos a corregirlo. Hay una tríada, son emociones que están debilitando a todas las relaciones que tenemos, ¿sí? En primer lugar, las más debilitadas son las relaciones profesionales en el grupo. En segundo lugar, las familiares. Y en tercer lugar, las personales. Vamos a ver cuáles son las tres emociones más debilitantes, más dañinas, ¿sí? Los que han venido siendo hasta ahora, la que siguen siendo, que debilitan las relaciones. Una es la ansiedad ante la vida, ¿sí? Estar ansiosos ante la vida. Vamos a borrarlo total, completo y permanentemente. Vamos a quitar todo tema irresuelto sobre la vida, ¿sí? Sobre todo de otras vidas. Todo eso que traemos de otras vidas, que queremos resolver un montón de cuestiones que no nos volvimos en nuestra vida. Entonces, esta vida nos queda corta y nos surge la ansiedad, ¿sí? Vamos a resolver y disolver todo lo que se pueda limpiar, total, completo y permanentemente. Bien, borramos la ansiedad, limpiamos esa ansiedad de la mente, sobre todo de la mente subconsciente, consciente y no consciente, y en ese orden. Y la borramos a esa ansiedad del cuerpo. La borramos de todos los tejidos, de brazos y piernas, del gusto, el sentido del gusto. Lo borramos total, completo y permanentemente, para que, y vamos a fortalecerlo, que si estamos ansiosos, no debilita nuestras relaciones, y las relaciones no se vean debilitadas por la ansiedad. Vamos a la segunda. Debilidad, que forma también una triada, como les dije antes, es la impotencia ante la vida. El haber sentido, muchas veces, habernos sentido impotentes frente a la vida. Mira, esto viene sobre todo del karma, es karma directo, por lo tanto vamos a borrar todo el karma directo de todas esas veces que nosotros, que nosotros hicimos sentir a los demás impotentes. O les hicimos, todas esas veces que le hicimos creer a los demás que su vida no valía la pena, que lo que hacían no era valioso para la vida. Vamos a quitar todo ese karma, total, completo y permanentemente, y vamos a borrar esa emoción de impotencia, la que traemos de otras vidas, la borramos. Vamos a borrar toda la impotencia que siente el colectivo humano, total, completo y permanentemente frente a la vida. Sobre todo esa impotencia frente a las catástrofes naturales, ¿sí? Sobre todo terremotos, maremotos, todo eso que se le llama falla, le llamamos nosotros falla, de la tierra, todo esto lo vamos a borrar, y a toda esa impotencia que se ha quedado generada, porque contamina las relaciones. En este caso familiares, en primer lugar, separamos las relaciones familiares de la impotencia y la impotencia de las relaciones familiares, separamos la impotencia de las relaciones profesionales y las relaciones profesionales de la impotencia, total, completa y permanentemente, y en tercer lugar, separamos la impotencia de las relaciones personales, las relaciones personales de la impotencia total, completa y permanentemente, para que, si de acá en adelante te volvés a sentir impotente o alguien se siente impotente, puedas tener igual una excelente relación familiar, profesional o personal. Y en la tríada nos está quedando una más, que es falta de apoyo. El sentir que en la vida no estamos apoyados por otro, que estamos como solitos, ¿sí? Esa falta de apoyo es otra emoción que desgasta, debilita las relaciones. En primer lugar a las familiares, lógicamente, el sentir que nuestros familiares no nos apoyan lo suficiente, pero en el grupo vamos a quitar, sobre todo en los no presentes, vamos a quitar el no haber sido apoyado por nuestros familiares en otras vidas. Vamos a borrar toda esa energía y esa falta de apoyo y después en esta, a los que les sucedió, que no los apoyaron, vamos a quitarlo. Y vamos a separar la falta de apoyo de las relaciones familiares y viceversa, total, completa y permanentemente. Ahora vamos a borrar esa falta de apoyo en las relaciones profesionales, ¿sí? Para que vos no esperes que te apoyen los socios, bueno, todos esos que forman, que trabajan con vos, ¿sí? Los jefes, los socios, los empleados, todos los que están en una empresa, los que están en una asociación. Fuerte para que si se sienten que les falta apoyo, o vos sentís que te falta apoyo, no mezcles con las relaciones, porque si no, todo se debilita. Y recuerden, no hay relaciones firmes, no hay dinero. No hay dinero y no hay valoración, ¿sí? Vamos a resolver y a disolver todo esto. Vamos a fortalecer esta triada. Separamos la falta de apoyo de la impotencia y la impotencia de la falta de apoyo. Separamos la falta de apoyo de la ansiedad y la ansiedad de la falta de apoyo, que acá está como junto todavía. Borramos. Y separamos la ansiedad de la impotencia y la impotencia de la ansiedad total, completa y permanente en cada uno de nosotros de por vida. Nosotros y todos los que trabajan con nosotros y todos los que viven con nosotros, háganlo extensivo a nuestras relaciones. Esto ha sido fuerte, vamos a reiniciar el sistema nervioso central. Vamos a fortalecer todos los tejidos del cuerpo. Vamos a incrementar la flexibilidad de todos los tejidos del cuerpo. Incrementamos flexibilidad. Velocidad en los tejidos. Y coordinación entre todos los tejidos del cuerpo. Y de nosotros con los demás, los demás con nosotros, total, completo y permanentemente. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!